¡Hola amigos y amigas! ¡Hey a todos! Soy Lini Pop y bienvenidos a un buen regreso en mi canal. Y ahora, nuevo vídeo. Y en este vídeo te hablo y te muestro cómo Nati Natasha y la Filipina muestran cómo su hija duerme de un modo muy particular que parece que duerme como si fuese ya una persona adulta. Y la reacción y lo que grabaron fue muy divertido. Y esto fue lo que dijeron y mostraron. Y aquí se ve cómo su hija de la Filipina, Nati Natasha, duerme muy particular y muy dulce. De un cierto momento que captaron que está durmiendo en una posición muy particular y dulce y tierna. Y entonces mostraron cómo ya tiene un modo de dormir como si fuese una adulta. Pero también todavía solo un bebé. Y quedaron sorprendidos de cómo durmió en aquel día. Y fue muy particular porque fue una de las primeras veces. Porque durmiendo de lado fue la primera vez que lo mostraron. Y fue muy dulce y particular para una bebé de cómo estaba durmiendo. Y se mostró esta tierna escena a los fans y fans, tíos y tías. Y fue muy tierno de cómo durmió que parece que se cree un adulto, pero es una tierna bebé. Y entonces, ¿tú qué piensas? ¿Es normal que pueda dormir así? ¿O fue algo muy particular? ¡Hey! Si te gustó este video, comenta y dale like. Suscríbete a mi canal, Irine Pop. Y activa la campanita a todas, así puedes ver nuevos videos enseguida cuando llegan a mi canal. Gracias por ver este video y ver los otros videos y seguir mi canal y seguirme. Y bueno, ahora nos podemos ver a la próxima vez con otro video. Y les mando un saludo, un abrazo a todos y todas, cuídense y a la próxima. ¡Nos vemos! ¡Chao! ¡A la próxima!